Hola, en este video aprenderemos a grabar voces en Pro Tools y te enseñaré un tip excelente para hacer el mejor comp de voces y tener la mejor toma. Si eres principiante en Pro Tools, rápidamente te explico qué necesitas para grabar tu voz. Primero, tener tu tarjeta seleccionada aquí en configuración, motor de reproducción. Asegurarte que tengas seleccionada la tarjeta en la que vas a conectar tu micrófono. Segundo, acomodar la latencia, que sea ojalá 128 o menos. Esto se hace acá, en el tamaño de buffer de hardware. Mira que yo lo tengo en 128. Si la pones más grande, vas a tener latencia. Tercero, crear un track de audio mono. Esto lo puedes hacer con Command-Shift-N o Control-Shift-N. Command-Shift-N, crear pista de audio. Y cuarto, asegurarte que ese track tenga asignado el input o la entrada donde tienes conectado el micrófono en tu tarjeta de sonido. En este caso, yo la tengo aquí en el 1. Ahora estamos listos para grabar. Cuando estamos grabando voces, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Ubicación del micrófono, la interpretación del artista, la afinación, son ruidos producidos por el artista o ruidos producidos en el lugar en el que estamos grabando. Por eso, cuando grabamos voces, generalmente hacemos varias tomas. Acá te explico cómo hacer ese comp de una manera rápida y efectiva. Primero, selecciono el fragmento que voy a grabar. Y me aseguro que arriba, donde está el botón de Rec, esté seleccionado el símbolo Loop, que se ve así. También me aseguro de que el fragmento tenga un tiempo prudente antes de que yo vaya a empezar a cantar la canción. Asegurándonos de esto, me permite ubicarme en la tonalidad y saber, pues, dónde tengo que entrar a cantar. Segundo, presiono el botón Rec y comienzo a grabar varias tomas de la voz hasta que crea que alguna de esas salió buena. Y cuando termino, doy pausa. Tercero, doy clic derecho en la toma que acabo de grabar. Le doy alternativas coincidentes y le digo expandir alternativas a listas de reproducción nuevas. Esto me explica todas las tomas que acabé de hacer y las puedo ir escuchando en la lista de reproducción. Lo útil de las listas de reproducción es que yo tengo diferentes tomas en el mismo lugar exacto de la canción. Y la toma que yo quiera ir escuchando con la canción, básicamente lo que tengo que hacer es seleccionar esa toma y darle Shift solo o activar este símbolo de acá, el solo. Y voy a escuchar la música más esa toma en específico. En este caso, si quiero escuchar la toma de abajo, lo que hago es que hundo la tecla P o la de abajo que está de P, que en mi teclado es la que tiene dos puntos y punto y coma. Y él me baja a la misma selección sin cambiarme esa selección. Yo bajo y puedo volver a hundir Shift S y ahí voy a escuchar esa otra toma junto con la música. Y lo mismo, si quiero escuchar la otra, simplemente presiono la tecla que está bajito de P, Shift S y escucho la otra. Así voy escuchando cada frase hasta que llegue a la que más me gusta y cuando haya una que me guste, lo que hago es que hundo Shift Alt, flechita para arriba, pero tú me la llevas al track principal donde tengo el comp. Esta me gustó, entonces yo le hundo Shift Alt y flechita para arriba y miren que ahí quedó. Sigo con la otra palabra. Me gustó Alt Shift, flechita para arriba. Y así hasta que termine todo el comp principal. Ey, si te está gustando este video y es contenido de valor, dale like y suscríbete al canal, que así me ayudas bastante y permites que yo pueda subir más videos y el canal va creciendo. En fin, vos sabes. Luego de que tengo la selección de las mejores tomas hechas, vengo otra vez al track principal y le digo forma de onda para que me oculte las listas de reproducción. Y vengo a la voz para limpiar, que no haya ruidos digitales, hacer fades antes y después de cada entrada. Limpiar esos ruidos. Y si hay S o P o sonidos que me molestan, bajarle. Esta vez está durita, entonces le bajo, la selecciono, le doy Command E y le bajo un poquitico. Y así tenemos el mejor comp que podemos tener con la voz bien editada y brutal. Si tienes una mejor forma o te gustó el video, déjamelo saber en los comentarios. Yo soy El Burrito Music, productor musical y compositor.